Ahora sí, saludamos con nuestro segundo invitado, el sociólogo Javier Villagrán, con él vamos a hablar sobre este caos que existe en el país. ¿Cómo está Javier? Bienvenido. Ustedes realmente un gusto, gracias, por por fin la conozco. El gusto es mío y siempre es mejor, bueno, cuando tenemos estas entrevistas en vivo, ¿no? Aquí un poco podemos conversar y de pronto fluye más, sobre todo ahora con el tema energético, pues no sabemos cuándo la señal está buena y está mala. Y conversábamos tras cámaras sobre el caos real que hay en el país y cómo el presidente nos sigue mintiendo en la cadena, sociólogo. Explíquenos un poco esa visión que tiene usted. Bien, gracias. ¿Por qué le por qué le sugerí que pongan caos en el Ecuador? Porque realmente, ¿qué es el caos? Entendamos qué es el caos. El caos es un hecho en el cual confluyen varias variables, varias. Son imprevistas, por favor, son imprevistas. Hay un caos climático, hay un caos en función de las ciencias. Cuando no aplicas las respectivas ecuaciones en matemáticos, en físicas, produces un caos. Pero también en el entorno social también se produce un caos. Y hay caos inducidos. Y es lo que pasa en el Ecuador. Todo lo que estamos viviendo es básicamente la gran inducción de algunas variables, de algunas variables, que han confluido y nos están llevando a una severa crisis que, como la denominamos, es ya un caos nacional. ¿Por qué? Porque lastimosamente la desatención, la improvisación, la incapacidad, la inoperancia, y yo diría que hasta la mala fe. La inhumanidad. Sí, la inhumanidad. Han confluido para no hacerle daño a un grupo específico, sino para hacerle daño a la mayoría de las personas que no tienen la capacidad de poder variar de un momento a otro sus entornos de vida y que obviamente los golpean en lo más grave de lo que es el entorno social, que es trabajo, seguridad, alimentación, salud, educación. Y de ahí pueden venir otros elementos más. Y en torno a esos elementos, Jorgito, no sé si tiene el documento este de corte que le acaba de enviar nuestro director Jaime de la Cruz, porque el presidente de la República justamente decía que él esperaba, ¿no? Estaba haciendo pues todo lo posible porque en diciembre estos cortes se terminaran. Y realmente, al ver datos estadísticos, ¿no? Vemos que es una falacia, es una mentira, y que es mejor ser sincero. Yo creo que le ayudas más al pueblo ser sincero. Este corte, sociólogo. Es del SENACE. Ustedes van a ver ahí, no es un documento trucado, hay mucha información, si uno lo recorre va a encontrar mucha información, pero lo primero, la primera columna corresponde a Coca-Codo Sinclair, ¿sí? O Coca-Codo Sino Hidro, como la quieran llamar, que es lo que debería estar generando y no está generando. Y de ahí usted encuentra con el segundo denominativo mazar, que es lo que genera, perdónenme, está por las horas, de las cero horas a la una hora, de la cero, de la una hora a las dos horas, etcétera, etcétera. Usted ve que de las cero horas a la una hora no ha generado nada mazar. Comienza a generar de la hora uno a la dos, ahí está la cantidad, de la hora dos a la tres, de la tres a la cuatro, etcétera. Lo mismo pasa con paute, que está a la columna seguida, y está lo que pasa con sopladora. Si ustedes ven, no hay más generación, a partir de la hora tres, no hay más generación en el caso de mazar, paute, desde la segunda hora no hay generación, igual desde la sopladora. En conclusión, si miramos al final de la línea, vamos a ver que dos cientos veinte megavatios está, ha producido mazar al corte de hoy, veintiocho, va a producir paute cincuenta y cinco, perdón, ahí está el número, no lo alcanzo a ver, ciento ochenta y pico, y sopladora, otra cantidad similar. Eso es todo lo que va a producir. Señores, el Ecuador está en una, en un caos terrible, en un caos energético terrible, que el día de ayer, lo que fue un encuentro de burla, una burla más que le hizo un individuo psicótico, enfermo, con retraso, porque puede haber personas que con discapacidades nacen o con o por accidentes sufren este problema, y sabe que nuestro abrazo hacia ellos, pero cuando una persona asume discapacidades mentales por ira, por odio, ya ese es un tipo que entra dentro de otra categoría. Lo que ayer vimos fue un burdo espectáculo, en donde otro pautero, sin duda alguna, que retornará a TC Televisión, va a retornar, después que lo, lo patearon, sí, lo patearon, porque ya le dijo, inclusive, te voy a, le quiero entrevistar cuando usted sea candidato. Entonces, ¿qué terminaron diciendo? Que aparentemente todo se va a resolver para diciembre, o sea, hay la seguridad que se va a resolver para diciembre. Mi madre decía, con mucha sabiduría popular, que este tipo tiene las capacidades de un Dios, sabe lo que va, sabe cómo va a manejar la la naturaleza, sabe lo que va a pasar con la naturaleza, primero, porque, ojo, para la mayoría de los ciudadanos, se les ha metido el chip de que todo es problema de sequía. Y no es así. Y no es así, porque en América Latina hay sequía, y hay en otros países hay sequía mucho más grave que la nuestra. Perú, Perú, Colombia, Brasil, Brasil, por favor, pero sin embargo, ellos no tienen la cantidad de horas que tenemos. Ah, Cuba, Venezuela, sí, pero ponganle las sanciones porque tiene Cuba y Venezuela, y entonces vamos a ver que sin, sin sanciones, Cuba y Venezuela no tendrían apagones, porque tienen sistemas termoeléctricos que aún muy, de mucho tiempo de vida útil, sin embargo, siguen funcionando, pero en Ecuador no, en Ecuador teniendo un sistema termoeléctrico que podía haberse mantenido adecuadamente, el día de ayer ya no repitió la vieja clave, no es correr el culpable, ahora son sus socios los culpables, Lazo y Moreno. Ahora, algo súper importante, el presidente el día de ayer decía que no le hacía caso a los técnicos, pero ¿qué es lo que realmente dicen los técnicos? Carlita y mi estimado Jaime, y a los amigos que están en este momento sintonizándonos, si usted va acá al médico, el médico le dice que usted necesita ser operado porque tiene ya una peritonitis, que es básicamente una inflamación del apéndice en un estado grave, usted tiene pocas horas para seguir viviendo. Correcto. Ah, entonces pero usted le dice, no, perdóneme, yo lo que siento es un pequeño malestar, ¿sabe qué? Me han dicho que con un buen vaso de cualquier cosa me curo, entonces ¿para qué vas al médico? Simplemente, muérete. Discúlpenme la terminología, es que el país necesita que digamos verdades. Es lo que estamos pasando. A ver, en este momento en Select hay dos grandes grupos. El grupo que está arrepentido, sindicalistas que están arrepentidos, que a través de un señor Gómez, Richard Gómez, se dejaron llevar, se dejaron guiar hacia esta línea en la época de las campañas, ¿sí? Y apostaron por este presidente. Y el grupo de los técnicos... ¿O en el anterior también? Sí, seguro, seguro, pero hablamos de este periodo específicamente. Pero está el grupo de los técnicos que no están dentro del sindicato. Se mantienen alejados, se mantienen distantes. Y que dicen, ¿sabe qué? Yo a esta altura de mi vida, después de veinticinco, treinta años trabajando aquí, yo no voy a dañar. Aparte que el Estado me ha ido formando de tal forma, de tal mecanismo, que inclusive algunos de ellos son llamados a empresas externas, de países, de países amigos, a decirles, venga, trabaje con nosotros. Si quieres, venga, trabaje con nosotros. Entonces, yo no voy a dañar mi récord y mentirle a mi propia familia, a mis propios amigos, decirles, ¿sabe qué? Estamos en estas condiciones cuando no estamos. Es lo que realmente está pasando dentro de Selec, y hay una especie de contradicción. Entonces, dice el señor presidente que él no le hace caso a los técnicos. Entonces, ¿a quién le hace caso? Esa es una irresponsabilidad, ¿no? A propósito de lo... del tema de Selec y de lo del presidente de la República, están anunciando que van a reducir los cortes. Tenemos en pantalla justamente el comunicado que emite la presidencia de la República. A la ciudadanía, debido al incremento de caudal en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, registrado el día de hoy, los cortes programados se reducirán a escala nacional, mientras el caudal afluente lo permita. Conforme el caudal hacía CCS, evolucione, personal técnico del operador nacional de electricidad, se nace, evaluará la situación con el fin de informar oportunamente. Ahí está justamente el comunicado que emiten el día de hoy, veintiocho de una mentira más. ¿Por qué? CCS es Coca Codo Sinclair o Coca Codo Sino Hidro. A ver, vamos a tratar de explicar. Ojo, no soy él, no soy experto en el tema. ¿Por qué le ponen en siglas ahora? Porque seguramente les duele decir algo. Sí, les duele, les duele. Y les va a seguir doliendo por mucho tiempo. Tratarán de negociarla, tratarán de entregarla en concesión, de alguna forma, pero ellos quieren sacarse de encima. Ya no le ponen ni siquiera el nombre. No, no, ya no le quieren poner el nombre. Bueno, o se les hace muy largo. Bien, yo le pregunto si usted está hirviendo un agua, ¿sí? ¿Ok? Pero resulta ser que tiene que servir diez tazas y usted sabe, y usted sabe que tiene solamente para cinco tazas, porque inicialmente tenía cinco. Miren el ejemplo sencillo. ¿Usted sigue dejando hervir el agua o le pone más agua, esperando que complete más o menos las diez tazas que usted se va a servir? La respuesta a eso voy. Usted tiene que dejar que los niveles se estandaricen dentro de los sistemas de reserva para que pueda fluir la cantidad suficiente al sistema Coca-Codo. ¿Por qué? Apago de turbinas. Correcto. ¿Por qué? Porque hace rato ya ha comenzado a halar residuos del fondo. Para que se recupere. Correcto. Y esos residuos traen una serie de partículas que dentro del sistema de rotación de las turbinas va a ocasionar daño. Las va a dañar de tal forma que algunas de ellas van a podrían ser hasta reemplazadas u otras sacadas para poderlas trabajar y repararlas adecuadamente. La pregunta es, ¿quiere dañar la Coca-Codo Sinclair? O simplemente tan desesperado está por decir que no baje, porque obviamente la preocupación es que no baje su límite de simpatía y de hacia la reelección. Y obviamente con eso decir, ah, mira, ve, ya ayer habló y ya tenemos respuestas. No, señores, como mínimo deberían haber 15 o 20 días, algunos dicen 30 días, debería haber 15 o 20 días de lluvias permanentes para que los niveles sean los adecuados para que el sistema sea operativo. Sociólogo, yo soy un poco ignorante en materia energética. Yo también, créanme. Pero lo que produce Coca-Codo Sinclair, eso tienes que consumirlo en ese momento, ¿verdad? Sí, señor. Aquí lo que hay que hacer, creo yo, desde mi punto de vista o desde mi ignorancia, es parar por decir, si está trabajando algo de mazar, parar, mazar. U otra central que necesita recuperar embalse, ¿verdad? Sí, señor. Eso es lo que dicen los técnicos. ¿Por qué? En vez de bajar, en vez de bajar. Porque la energía hidroeléctrica es principal. La termoeléctrica es secundaria. La termoeléctrica lo que hace es, a la energía principal, la termoeléctrica lo que ayuda es a que fluya de mejor manera. Pero siempre la hidro, la hidroeléctrica, es la que va a generar la fuerza necesaria para que sea repartida adecuadamente. No tenemos cómo almacenar energía. Por eso es que se hacen los repartimientos. ¿Sólo se almacena donde está más, algunas, más áreas? Agua. Sí. Energía no se almacena. Claro, agua, agua. Correcto, agua, sí. ¿Qué eso es energía? Que permite, claro, claro, es energía en reserva. Ajá. Es energía en reserva, es energía hídrica. Hay que recuperar los embalses. Hay que recuperar los embalses. ¿Por qué? Porque el sistema de paute es que es un gran atribuyente a todas las demás. Y entonces, en la medida que esos, esos sistemas vayan por encima del estándar, obviamente va a tener fluidez el resto del sistema. Caso contrario, si utilizamos lo poco que tenemos, si usted comienza a servir de las cinco tazas que dice la mención, sirve, sirve cinco, ¿con qué se va a quedar para servir las otras tazas? Entonces, el problema está en que debemos esperar, y esa espera es la que el señor presidente no quiere, porque le afecta. Como dice la ministra encargada, el único afectado en el país, que raro, ¿no? El único afectado en el país es el presidente. Eso será irresponsable, ¿no? Mire. Porque, porque si, si puedes recuperar los embalses en este momento, hazlo. Hazlo. ¿De qué te sirve bajar y después de una semana nuevamente subir los, 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 los cortes? Los cortes. En el campo, nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos afrodescendientes tienen una frase que es bellísima, y que las conocemos todos. Mírame a la cara, hablemos con los ojos, y dime la verdad, aunque duela. El hombre del campo dice, dime la verdad, mira, te me vas a llevar la cosecha, ¿en cuánto me vas a pagar? Perfecto. ¿Por qué me vas a pagar? Perfecto. Pero no me cuentes, no me cuentes, dice la gente común, no me cuentes. Este presidente está cuenteando permanentemente, no nos dice a la cara, porque es tan irresponsable. Si ustedes ven, es que miren, por ser sociólogo, el sociólogo ve algo de psicología social masiva, no colectiva. Si tú lo miras, ni siquiera es capaz de mirar de frente, ni siquiera es capaz de mirar. En algún momento hasta me, hasta me reí, comenzó a hacer un gráfico diciendo, a ver, con 10 el cuesto en dólar, pero con full oil, ni siquiera dijo que full oil, porque hay full oil 6 y full oil 4. No todas trabajan con el mismo tipo de full oil. Ah, no, pero en todo caso hay otra propuesta. O sea, ¿qué vas a decir? Que algunas trabajan con 10 el, sí, es verdad, muy pocas. Las otras trabajan con full oil. ¿Por qué? Porque son turbinas compradas hace 48 años a Japón, a Japón, que hace rato cumplieron su vida útil, que es 42 años, pero que siguen tan operativas como que fueran un carro de modelo del 60. Si tú lo preparas bien, le tienes bien la máquina puesta, le haces buen mantenimiento y hasta lo pintas bonito, el carro es precioso y hasta se revaloriza el carro. Así son las turbinas nuestras que tenemos en Ecuador. Son turbinas japonesas que vencieron hace hace 6 años ya, pero que siguen operativas. ¿Al 100%? No, pero están al 95% algunas y otras están al 92%. Así de real. Y sin duda. Hay, sociólogo, hay decisiones técnicas y hay decisiones políticas. Sin duda alguna el presidente decisiones técnicas no ha tomado ni creo que está en su pensamiento tomar. Pero lo que sí hay en este momento es un dolor en la ciudadanía, en la ciudadanía. Yo decía hace un momento, es como que vivimos otra pandemia, ¿no? La gente está desconsolada, trabajos perdidos, ya hablan por ahí los representantes de las industrias y de las empresas de trabajar por hora, hora trabajada, hora pagada, y tenemos a la par esa propuesta técnica que debe ser real y debió de haber sido en su momento tomada en consideración. Es necesario hacer conciencia y decir, tengo que apagar 20 horas, 18 horas, 15 horas a seguir viviendo esta incertidumbre. ¿Qué era lo más lógico? ¿Qué era lo más sensato a nivel social? Por supuesto. La verdad. Siempre debe primar la verdad. ¿Por qué? Porque en la medida que usted realmente concrete un hecho real a aplicar, justificando las cosas, sí, hay la mezcla de una parte sequía, pero la gran parte es impericia, incapacidad, inoperancia. Entonces, frente a eso, ¿seguimos llorando? No. ¿Qué es lo que hay que aplicar? Los cortes adecuados en función de que los sistemas de embalses vayan recuperándose adecuadamente. Y mientras eso pasa, vayan metiendo justamente a la mano el mantenimiento de las termolétricas, que no se no se toma de un día para otro. Hay sistemas termolétricos que tardan en apagarse y en encenderse, no menos de un mes, no menos de un mes, y hay inclusive sin tomar en cuenta lo que hay que reparar. Hace poco se estuvo reparando la TV3, si no me equivoco, en la en la Gonzalo Ceballos, que queda aquí en Guayaquil. Se tardaron casi tres meses y había que porque al apagarlo, que duró como 15 días, salieron algunas cosas de problemas en la caldera. Ojo, que cuando hablamos de estos sistemas, no solamente que se requiere el full oil y nada más, se requiere gran, enormes volúmenes de agua, enormes volúmenes de agua. Eso tampoco lo contabilizamos. Y ojo, que Select tiene que pagar a las empresas de agua potable, al menos de Guayaquil, una enorme suma. Le puedo decir que la factura solamente de la Gonzalo Ceballos es de como 30 mil dólares mensuales, por agua. Además de una serie de químicos, gases, etcétera, que requieren para justamente hacer que se active el sistema termoeléctrico. Entonces, nos están metiendo permanentemente, pero si nos dijesen la verdad, los ecuatorianos, le aseguro que aún con rabieta, vamos a comprender lo que estamos viviendo y obviamente tomaremos las mejores decisiones. Sí, nos va a doler. Sí, comprendemos que mucha gente va a quedar desempleada. Es verdad. Va a quedar desempleada. Pero mil veces una verdad a una mentira disfrazada, a una falsa verdad. Esa repercusión a nivel social ya se está viendo. Sí. Eh sociólogo. Sí. Nos están mintiendo con las actas de finiquito. Nos están mintiendo. Nos están mintiendo ayer, perdóneme, con algo que también pasó, es parte del caos. Dijo que había reducido en algunos casos el 20% de muertes. No es así. No es así, porque muchos medios están totalmente tapando los crímenes que ocurren en muchas ciudades del país. Los están tapando de una manera vergonzosa y terrible. ¿Por qué? Porque temen que les afecte justamente las encuestas que, perdón, los porcentajes o las estadísticas que el gobierno está manejando, que siguen siendo muy falsas y muy mentirosas. Sin duda alguna que sí. La situación que vive el Ecuador es bastante difícil. Eh dice el presidente que no le preocupa en este momento su popularidad. Que sabe, bueno, se lo dijo eh Rafael Cuesta, ¿No? Que sí tiene encuestas y que sabe que eh está el pueblo cabreado, fue la expresión que él usó, y que incluso si él fuera un ciudadano normal. ¿Cómo se cataloga al presidente si no es un ciudadano normal? Todos somos normales, somos ciudadanos, ¿No? Él tiene una responsabilidad un poco diferenciada, pero debería sentirse normal igual a nosotros. Es que es un individuo que no sabe ni qué posición tiene. O sea, es un caso que los psicólogos, la academia, debería comenzar, hace rato debe estarlo estudiando. Yo ya no sé ni cómo ubicarlo bajo 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 cuál de esas de esos deterioros eh psicoemocionales, psicosociales, podría ubicarlo. Alguien que no se siente normal a otro no puede ser empático, entonces tampoco podría tomar decisiones por empatía, como él lo dijo. Imposible. Si yo no me contacto o yo no interacciono, hay la famosa teoría de la interacción social, que es muy fuerte dentro de la sociología. Si tú no interactúas, ¿Cómo aprendes? Inclusive se dice y se establece que el niño es el resultado de las interacciones con sus padres, con sus entornos, etcétera. Y en la medida de esas interacciones, obviamente va formando su propia, su propia forma de ser y actuar. El presidente, ¿Cómo puede sentirse que es diferente al resto de la gente porque él no está conectado con la realidad del país, pues? Él no está conectado. Perdóneme, está preparando un viaje. Va a disque hablar con el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y mantiene una serie de declaraciones, porque ayer declaró algunas cosas contra Petro. O sea, si yo quiero pedirle un favor a alguien, no voy con el guante de Vox. Calidad con escopeta, como decimos nosotros. Sí, exacto. Claro que el primero que tenía que ayudar es Petro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bajo la solidaridad latinoamericana. Y yo pregunto, ¿En qué momento el señor Daniel Novoa es solidario con la problemática y la realidad de un uribismo que quiera como dé lugar patearle las canillas a Petro? Se ha levantado para decir, ¿Sabe qué? Al menos respeten el Estado democrático. Mire, yo no quiero que diga, viva Petro, no. Pero ¿Sabe qué? En Latinoamérica vamos respetando las situaciones democráticas que mal o bien han ganado en cada país. Eso es una decencia. Pero ir y tú a decir, ¿Sabe qué? Tienes que ayudarnos. Tienes que ayudarnos. A mí no me vas a sacar un kilovatio bajo esa consigna. Además que recuerden que de New Yorker, él declaró que era un snob. Un snob que no servía para nada ni hacía nada. O sea, yo, en lo personal, como Petro, le digo, ¿Sabe qué, Daniel Novoa? Quédate nomás tranquilo allá porque yo también tengo estiaje. Y yo también tengo que aportar a mi pueblo. Mi pueblo está primero. Me solidarizo con el pueblo ecuatoriano. Pero no puedo hacer nada. Y fue sobrado, ¿No? En el momento que habló en ese entrevista. Arrogante, arrogante, prepotente, ¿No? Con esa prepotencia de... Carente de humanismo. ¿Qué criterio tiene este sociólogo de toda la retórica que se lanzó en esa entrevista del presidente de la república? fue la hora, hora y media, fue la hora y media, eh, perdón, una hora. Es que créanme que con este tipo, eh, las, el tiempo, el tiempo es eterno. Yo creo que perdió una hora de mi vida. Pero además de eso, es una hora que me tengo que haber ocasionado algún problema hepático, pancreático, etcétera. ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué planteó? Nada. Fue una gran, un gran inicio de campaña que el CNE debería actuar adecuadamente. Si existe decencia en los cinco consejeros del CNE, debería ya iniciar alguna acción, porque lo que hizo fue una promoción de campaña. ¿Qué nos dijo al país? Que él es, él es Novoa. Que él es el presidente. Que él toma las decisiones. Y que él sufre por su pueblo, porque se vio obligado en algún momento a tener que ponernos catorce horas bajo el sufrimiento y el dolor que él tenía. Perdóneme. Jaime. Jaime. Tengo unos años más que usted. Tengo 61 años, para ser exacto. Tengo uso de razón desde el famoso golpe de Estado que le hicieron en febrero del 1972 a José María Velasco y Barra. Sí. El tema de Guillermo de Bombita Rodríguez Lara, el tema de la famosa funeraria, el tema del triunvirato, el movimiento estudiantil que motivó y que fue uno de los grandes elementos que confiamos en Jaime Roldós y que motivó justamente el retorno a la democracia. Sí. Junto con el movimiento sindical, junto con el movimiento, con las centrales sindicales, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez hemos tenido algún presidente que haya tenido dificultades para dar un mensaje o dar entrevistas como la que vimos el día de ayer? Superó a Moreno, superó a Lazo, superó a Luz y Gutiérrez e inclusive a un infame como Fabián Alarcón. Los superó. Los superó. Tremendamente. Los dejó a... Y eso que esta entrevista fue grabada, ¿no? Yo me imagino que... Grabada porque inclusive... Repitieron varias cosas. Sí, hay una gráfica en donde muestra que es otra a la hora que este individuo tiene en la muñequera, en el reloj. Sí, fue grabado. Es que él, hay que corregirle muchas cosas. Por ahí vi un video donde donde supuestamente en medio de más técnicos de sonido, más técnicos de imagen, más técnicos de cámaras, con un teleprompter inmenso, no puede ni siquiera leer lo que dice el teleprompter. Y todo fue mentiroso porque si se dan cuenta, las personas que nos están viendo, los micrófonos estaban desconectados, los que estaban aparentando que estaban en un podcast, ¿no? Estaban sin cables, ¿no? Si yo desconecto esto, ustedes no escuchan, se queda desconectado, ¿no? Y tenían, era un micrófono corbatero. Exacto. O sea, mire, yo creo que estamos llegando al nivel tanto de, de, de que ya el pueblo tiene que comenzar a razonar al margen de, de mis antipatías o de mis simpatías. Es el Ecuador, señores, es el Ecuador el que se nos está yendo, estamos bajando la válvula y se nos está yendo por lo más horrible del contexto de las aguas servidas. El Ecuador se nos está, lo estamos asesinando a los propios ecuatorianos. La inanicción, la, la falta de movimiento, la falta de decisión, la falta, la falta de capacidad de resolución de parte de los jóvenes, de, de los profesionales, de las universidades, de los gremios, de los colectivos sociales, nos está matando a todos. Es la palabra correcta. Porque dos meses más con este individuo y si es que llegase a ver esa confluencia del CNE, TCE y la, y la campaña de Novoa, cuatro años más, mire, mejor bajemos el telón, apaguemos las cámaras y adiós Ecuador. Porque este tipo nos termina fracturando, nos termina vendiendo una parte para el Perú, una parte, perdón, una parte para los Estados Unidos, una gran parte para los Estados Unidos, una parte para, para el país que mejor pague y pare de contar. O sea, y disculpen, no, no es que soy trágico, es simplemente observación y, y plan, y proyección a lo que estamos viviendo. Quiere meter las bases militares a como dé lugar. Las concesiones mineras ya están, con la tía, con los familiares, con los amigos, con, con Canadá y con los Estados Unidos. Nos está metiendo las concesiones a través del sistema eléctrico. Nos está vendiendo la idea de que el sistema privado es lo que nos puede salvar. Cuando el sistema privado ha sido un gran paria de todo el sistema eléctrico. En Argentina terminaron entregando los medidores a las familias porque se privatizó el sistema de generación eléctrica. Y lo último, ya no es el problema de transmisión, como dijo en campaña, ahora el problema sí es generación. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Entonces, yo lo que olfateo para el país y lo que veo como planificación es que o tomamos decisiones ahora o simplemente morimos morimos como república. También dijo que el Estado está mejor económicamente. Él, él está mejor, me imagino. La tía está mejor. Habló de la reserva monetaria que se incrementó. Vean ustedes, no me crean, Jaime, miren ustedes los últimos decretos generados. Firmó la autorización por el cual se incrementa el costo de el transporte del combustible. ¿Sí? O sorpresa. O sorpresa. ¿Y quiénes transportan el combustible? Una de las empresas que transportan combustible, que creo que se llama Fulterán, si no me equivoco, que era de alguien de Manaví, pero que hicieron alianza porque se llamaba Ocean Pacific, y luego cambiaron el nombre porque hubo problemas de corrupción, etcétera. Ahora se llama, creo que Fulterán. Me suena un nombre de Pablo Campana. Pablo Campana, parece ser que es familiar de doña Isabel Novoa, que por cierto es tía del presidente. O sea, estos nombres son repetitivos, muy repetitivos. ¿Dejan su vista también de esa empresa? Claro que sí, claro que sí. Y ya, y sabe que cobran cero sesenta y cinco, o cero cincuenta y cinco, si no me equivoco, por cada galón que transportan hacia las terminales de las termoeléctricas aquí en Guayaquil. Por cada galón. Y una termoeléctrica, una TV que se llama termoeléctrica de vapor, que hay dos en la Gonzalo Ceballos, consumen doscientos cincuenta mil galones por día, mi estimado Jaime. Y eso viene subsidiado. Es del Estado, el Estado lo está pagando. Hay que preguntar si es que está subsidiando a la a la barcaza, porque cuando nos presentan los ciento catorce millones de la barcaza, nunca le pusieron el costo de los treinta técnicos de select que están obligados a trabajar ahí, obligados a trabajar ahí, en la barcaza. ¿Qué tienen que hacer los técnicos de select una barcaza? Hacer operativo el sistema, porque la barcaza. Ellos tienen que hacer el operativo tal vez en una oficina donde reciben la energía que viene de... Es que nunca nos dijeron, nunca nos dijeron que la barcaza venía sin combustible, pues mi amigo. Eso nunca lo sumaron. Entonces los ciento quince millones, eso va a sobrepasar los cuatrocientos millones fácilmente, por toda la cantidad de combustible que tiene que consumir. Esa barcaza es turca. Sí, así dicen. O hay terceros allí que son ecuatorianos también, como como accionistas. Se comentó y con mucha fuerza de que también está ahí, como siempre, un nombre repetitivo. Está alguna empresa o algún consorcio o alguna compañía que tiene acta de nacimiento en en los países fiscales y que pertenecería a alguno de los consorcios de tantos consorcios, 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 de Isabel Novoa. Entonces, este es un negocio, la república del Ecuador se convirtió en un negocio familiar. Se convirtió en un negocio familiar, en donde todo gira en torno a la familia del presidente, sus allegados, sus cercanos, sus acláteres, como como el ministro de obras públicas, como la ministra encargada de energía, como la ministra del interior, como el ministro de de defensa, o sea, todo el grupo está ahí vinculado de una u otra forma. Ayer defendió al ministro de de agricultura, y yo le pregunto, un gobierno decente que se ha comprobado que la cuñada del ministro, y el propio hermano del ministro, y el padre del ministro, que aparece como representante legal de una empresa en donde marido y mujer estaban con tres toneladas de talco para exportar, al menos lo hubiera separado, hermano, ¿sabe qué? Cuidado, aquí esto me huele mal. ¿Qué me dice la ministra de ambiente también? Su hermano vinculado al tema de la mafia albanesa. Así es, así es, y muchos nombres más, y muchos sitios del poder. Pero siguen acusando a otros de narcos, ¿no? Lo que pasa es que es como el niño mal creado, pues, ¿no? Que lo encuentran metiendo la mano en la bombonera y le echa la culpa al perro. Siempre digo por supuesto, ¿no? Todo ladrón juzga por su condición. Por supuesto, pero ojo, que mucha gente en las redes dice, ah, no, es que mi presidente es decente, lo que pasa es que les molesta. Señores, las pruebas están, son demasiado evidentes, las pruebas ya son, miren, son tan copiosas, que uno realmente hasta como que dice, sabe que voy a dejar de, voy a dejar de observar esto y me voy a dedicar a esto. Es por todo lado que usted aplasta, está brotando, no solamente un tufo de corrupción, sino pruebas evidentes de grandes negociados, de grandes, enormes, monstruosos negociados. Dicen que el gobierno de Correa se llevó no sé cuánto, dicen. Pero ¿por qué no decimos cuánto se está llevando? En diez meses, un tipo, pero que además, ayer tuvo el descargo de decir que requiere mil millones de dólares para justamente tratar de movilizar la economía. Cuando tiene nueve mil millones de reserva, apuntalando la banca internacional. Mientras nosotros, nos morimos junto a la fuente. Qué cosas. ¿Qué criterio merece lo que al final, ya en el cierre de la entrevista, le dijo Rafael Cuesta, el presidente de la república, que teníamos un presidente, o tenía al frente a un presidente sincero, que no miente. Permítame leer este proverbio turco. Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo. Y este payaso principal necesita muchos payasitos, muchos pauteros. El señor Cuesta, todos sabemos lo que ha sido, lo que es, y lo que seguirá siendo. Como a tantos otros que ya los conocemos diariamente. De la noche a la mañana, reitero lo que dije al principio, va a retornar a TC, después que lo votaron con un patazo en sus posaderas. Y va a ser otro de los pauteros que va, por el cual, doce millones y medio, que ahora ya la pauta está por doce millones y medio, le pagan para que digan un poco de, discúlpenme el término, amigos, estupideces. O sea, decir que lo ve sincero porque le miente abiertamente a él y al pueblo, o es ser cómplice, compinche, o estar en el mismo nivel de aquel individuo que está entrevistando. Así de sincero. Terrible. No puede ser más. Señor Cuesta, TC, desgracia, desgracia. Que está por, me imagino que está por pasar ya a manos de los desahíes. Ya está por pasar. Ya están recuperando las empresas. Ya están recuperando, ya ha recuperado muchas de las empresas, y esto se da justamente por el gran trabajo que hicieron Moreno, Lazo, Lazo, fuertemente. María Josefa Coronel. Exacto, María Josefa Coronel y el actual presidente. Entonces, todo está de tal manera que le doy un consejo, y si me permiten, señores, vean las plataformas, vean medios muy alternativos, muy veraces y con un buen contenido como este. Porque los medios tradicionales, señores, lo que usted encuentra es solamente farsa, mentira, inoperancia y burla. A propósito de los medios, este, Javier, me parece que el día jueves, en medio de esta crisis energética de catorce horas diarias de de corte de energía, vi en Ecuavisa un reportaje que se le dedicaron al correísmo, a Jorge Glass, a todas las empresas hidroeléctricas y acusaciones de corrupción y todo. Este tipo de telereportajes, o digo yo siempre, reportajes teledirigidos para tratar de descalificar todo lo que se hizo en la época de Rafael Correa, se lo está utilizando nuevamente en esta crisis, ¿para qué? El mandatario sabe que está por bajando terriblemente, que hoy inclusive otro individuo de la misma línea le está pisando los talones y lo está igualando, ¿ok? Y lastimosamente eso no le conviene ni le agrada a su ego. Tiene entonces que echar a mano de la de la antigua estrategia, desmejorar la imagen del grupo o de la propuesta política que está a la cabeza porque la gente es muy susceptible de aquellas cosas. miren, en socialidad le decimos el famoso ideario popular, el ideario popular, ¿qué es el ideario popular? Es lo que se te, lo que te meten en la cabeza, lo que te conectan como chip y comienzas tú a actuar. Ah no, es que Correa se llevó 70 mil millones, se llevó, sí, se llevó 70 mil millones, yo lo vi subir 70 mil millones en el avión, en un avión no caben 70 mil millones, ni siquiera nos imaginamos la idea, salvo que emitan billetes de mil dólares, que es una emisión muy especial, que no se da. A propósito de eso, perdón que te preguntes. Hace 30 años me parece, ¿cuándo fue presidente de Bucarán? Hace 28 años. En el año 1996. En saco se llevaba. Cogieron Enrique Villón, creo que Enrique Villón se llamaba el secretario financiero de la presidencia de la república en Perú, lo detienen, y los medios ecuatorianos comenzaron a decir que lo habían capturado con 3 mil millones de sucres en ese tiempo. Que tenía que haber sido un camión. Y la gente creyó, pues. Yo no defiendo a Bucarán, yo creo que lo cuestiono por muchas cosas, al expresidente Agdalá Bucarán, pero esa canallada la sacaron acá en nuestro país y le hicieron creer a la gente que Enrique Villón en realidad lo habían cogido con 3 mil millones de sucres. Ese dinero no te sirve afuera, pues tampoco. Pero miren ustedes a dónde llegaron. Pero en el diario popular se quedó grabado, pues. Que era, que se había llevado 3 mil millones. Entonces, cuando decimos esto en sociología, es porque a la gente, lastimosamente, los medios de manipulación, las famosas 10, 10 fórmulas que Noam Chomsky las pudo, las pudo sistematizar, ¿no? A través de, de la famosa propaganda nazi de los años 40, de los años 30 y 40. Así es. El famoso nazifascismo de Hitler, de Goebbels, etcétera. Este sistema de manipulación es eficaz. ¿Por qué? Y no es porque nuestra gente no se, se inculta o le falta educación. No, no, no. ¿Saben por qué? Porque lastimosamente la gente tiene muy poco tiempo para reflexionar cosas de nivel de Estado. Porque tiene que pelear el diario vivir. Yo te pregunto, en este momento, ¿quién está preocupado de la reserva monetaria? Estoy preocupado cuánto puedo ganar hoy. Porque, por último, si no hay solo hoy día no vendo agua, que vende agua, las botellitas de agua en los carros. La Bahía está llena de gente, llena de gente. Me he encontrado cualquier cantidad de personas de otras provincias, de otros cantones, comprando en el barrio chino. Ahora ya no se debe llamar Bahía, se debe llamar barrio chino. Este. Como Nueva York. Sí, sí, sí. Y tenemos el segundo barrio chino más grande de Latinoamérica, por cierto. Tú no encuentras negocios ecuatorianos. Son los secundarios, los terciarios. Todo es de chinos. Bien. Y miren, no está ni bien, no estoy criticando aquello. Porque tú vas y encuentras cosas fantásticas que no podrías encontrar en otras épocas. Pero bueno. Y comencé a preguntar, porque estuve un día entero me pasé recorriendo la Bahía. Desde la calle Gómez Rendón. Sí, señores, de la calle Gómez Rendón hasta la calle Colón. Veía que compraban llaveritos, cositas, y me atreví a preguntar, y justo coincidía que eran personas de otras provincias, Azuay, Cañar, Bolívar, etcétera. Cotopaxi, el oro. Mire, estoy vendiendo por internet, estoy vendiendo, ofreciendo llaverito, este llaverito lo compro a tanto y lo duplico y estoy vendiendo. Lo compro en 50 centavos y lo vendo. Un dólar. Sí. Y como es novedad y la industria china está innovando permanentemente, está, lo de hoy ya no sirve mañana, y punto. Todo es comercial. Entonces todo es comercial. Saben que la gente se está volcando a hacer crecer un sector informal de tal manera que termina afectando realmente a la economía. ¿Por qué? Porque dejamos de producir. Sociólogo, no me quiero saltar del tema, pero no sé, es mi percepción y lo vengo viendo desde los programas de Coavisa, por ejemplo, Políticamente Correcto, y creo que un poco lo confirmo con la entrevista ayer del presidente. Parece que no hay una buena relación con Coavisa. El presidente decía que porque no lo informo en el noticiero de Coavisa, también de una forma que te da a pensar en ahí que algo pasa. Pero bueno, Coavisa siempre ha sido, y sobre todo su noticiero, un medio totalmente de derecha, anticorreísta, que lo sigue siendo, pero ¿por qué no logró tener una relación, digamos que cariñosa? No, hay otra cosa también, perdón que interrumpa. Se habla de que Guillermo Lazo tiene acciones en Coavisa, ¿no? O la pauta no llegó adecuadamente, que es una forma muy muy común y tradicional en muchos medios. A lo mejor hubo una tardanza, o a lo mejor hubo un tema de que no le gustó, le mandó, y hubo algo de resquebramiento, porque también lo he visto en el señor Lenín Artiera. Señor Lenín Artiera, cuando locuta los reportajes, ha sido bastante crítico, bastante crítico. Sin embargo, en las entrevistas, cambia su posición, y más bien sigue manteniendo ese tema de que los culpables son otros, y que el gobierno está intentando hacer lo posible. Pero al final del día defiende los mismos intereses. Defiende los mismos intereses. Los medios están alineados de toda la vida. ¿Pero qué significa esto? ¿Que el presidente Daniel Novoa no puede enfrentar un medio donde no se sienta cómodo? Él no puede enfrentarse a sí mismo. Perdónenme. Él ni siquiera es capaz de mirarse al espejo. Salvo para decir, había un programa, amiga, discúlpeme, no es que cambie. Había un programa que en el poco tiempo que estuve en México, era un tipo que comenzaba un programa a las seis de la mañana y cantaba una, abría la canción, abría el programa, que por cierto era con público, habían más de 500 personas todos los días haciendo colas a las cuatro de la mañana para entrar al set. Y comenzaba con esta canción, decía, qué lindo soy, qué guapo soy, cómo me quiero, sin mí me muero, me desespero. Era increíble. Un tipo, se me escapa el nombre en este momento, del animador, un programa de variedades, de variedades, un magazine televisivo, que duraba dos horas, era a la locura en México y sobre todo en el Distrito Federal. Y es lo que el tipo se debe ver solamente al espejo para decir, qué guapo soy, qué bello soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Pero de ahí decirte, a ver, a ver, a ver, Daniel Espiray Tecnoboa, estoy siendo sincero con el pueblo, qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que el pueblo quiere, porque él ni siquiera permite, yo no creo que sean tan brutos, perdóneme, tan iletrados, tan incapaces, todo el séquito de personas que le rodean. Me resisto a creer que todos sean de la misma caterva. No, no, no. Tiene que haber alguna mente pensante, o medianamente pensante. El problema es que tienen temor de llevarle la contraria. Y cuando tú tienes a un mandatario así, que es un reyesuelo, ha convertido Carondelé en un circo, y todos son payasos, que bailan, cantan y tocan la pandereta al ritmo del payaso mayor. ¿Quién nos gobierna? Nos gobierna una familia. Nos gobierna un grupo económico, del cual ni siquiera él es la cabeza. Nos gobierna, ese grupo económico a su vez tiene estrategias del famoso marco que fue trabajado en Alemania, pero que fue muy bien desarrollado en los Estados Unidos. El famoso marco lógico norteamericano está desarrollando sus estrategias a través de una familia que gobierna el Ecuador. ¿Y tiene capacidad intelectual quien nos gobierna? No, no la tiene. Pero sí la tienen los Estados Unidos y sus agláteres, que le dictan qué es lo que debe decir y qué es lo que debe hacer. Es lo real. Y perdónenme, soy frontal. No hay otra cosa, sino explíquenme el por qué se acepta de la noche a la mañana una serie de metidas de mano de parte de embajadores, de parte de agregados militares, de parte de aparentes secretarios de Estado en la política de un país y sobre todo eso en las decisiones de un país. ¿Por qué el presidente tiene que correr a los Estados Unidos en supuestos vuelos o en supuestas comisiones que ni siquiera son justificadas? Porque hasta ahora el Ecuador conoce un informe de lo que se ha logrado en cada uno de sus viajes. ¿Qué logró cuando fue a los Estados Unidos las varias veces que hubo a los Estados Unidos para justamente para el país? Nada. Un avión de tusto que ayer dijo el Fok, nuestro Fok, que fue donado. No, no fue donado porque cuando te cobran por algo, por una chatarra, no es donado, fue vendido a bajo precio. Sí, pero porque es inservible. Sociólogo, yo creo que una de las preguntas más importantes, al menos de mi percepción, ¿el pueblo va a despertar con esta crisis? ¿Podemos tener la esperanza de que ese porcentaje que está ciego o que vive lleno de odio pueda despertar? Carlita, es la pregunta que me hago todos los días y que bueno, gracias porque entonces no soy el único desesperado haciéndome esa pregunta todos los días. Por eso es que en algún momento en las redes que manejo alguna gente me dice que soy violento. No, no, pongo de manifiesto mi ira, mi coraje, no puedo ocultar, yo no puedo ocultar la ira, yo no puedo ocultar el coraje, estoy ocultando algunos términos que si le digo en mis redes al mandatario. Es que, es que sabe que a mí me da una desesperación porque yo siento que el pueblo ecuatoriano ha perdido la dignidad y yo me pregunto y me he preguntado durante estas dos semanas en este espacio informativo, ¿dónde están los líderes sociales? ¿Dónde están los presidentes de los gremios? ¿Los que quieren paralizar el país cuando les tocan solamente el bolsillo a ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos dirigentes de los colectivos sociales? ¿Dónde están los dirigentes inclusive de los famosos campesinos, de los famosos afrodescendientes, de los hermanos indígenas? Me pareció muy tibia la reacción de Leonidas Issa, quien respeto. Y tardía ya. Y tardía, y tardía. Pero ¿dónde está la declaración de Lourdes Tibán, pues, de Salvador Quispe? ¿Dónde están las declaraciones de ellos? Grandes gláteres de la derecha. La señora Tibán siempre ha sido alidad de la derecha. No, perdóneme, ella dice que es de izquierda, pero tiene dos brazos derechos. Entonces, entonces, no, no, no puede darse. O sea, el país tiene que, tiene que resurgir. ¿Dónde está el MPD? Que siempre salía. ¿Dónde están los, bueno, actualmente se llama unidad popular. Y créeme que me duele porque tengo muy buenos amigos. Simpatizo, simpatizado, mi buen amigo Jaime Hurtado, por favor. Mi buen amigo. Esa era otra época. Era otra época. Su hijo, su familia. Eh, cómo no, cómo olvidarse de, de, de la gente que hizo ese partido socialista también, que es otro partido acomodaticio. Cómo dejar o abandonar las luchas de la, de la JRC, ¿Sí? Y tantas otras organizaciones que lastimosamente hoy o están dormidas o están envilecidas. Simplemente por el fastidio. Y con, y termí, permítanme terminar. Yo sé que Rafael Correa cometió errores. Como cualquier ser humano. Y algunos errores, tengo entendido que a él le tienen que estar todavía golpeando en su cabeza. Sí. Producto de malos asesorías, producto también de, 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 de ese momento de, de estar en el poder y unos, y quizás se mareó. Y tomó decisiones inapropiadas con grupos sociales que tenían que haber merecido otro tipo de trato, de propuesta, de acción, de debate, de discurso, de consensos. No de disensos. Solamente disensos. Pero yo soy hombre de izquierda. ¿Sí? Si bien es cierto que veo gente de izquierda que se ha virado a la derecha y y supuestamente en algún momento Correa comete errores y tuvo algunos malos ministros. Pero yo no puedo evaluar solo y exclusivamente los errores de un individuo. También tengo que evaluar los aciertos. Pero al margen de eso, y con esto permítanme terminar. Si a mí me preguntan un hombre de sesenta y un años en qué año quieres vivir, en el dos mil doce, en el dos mil veinticuatro, no me pregunten porque yo quiero vivir en el dos mil doce. Y no es porque sea viejo. Y no es porque quiera vivir, retornar al pasado. Es que los viejos viven del pasado. No, señores, yo vivo del presente. Inclusive me proyecta el futuro. Soy un viejo moderno. Pero quiero vivir en el dos mil doce. Porque el dos mil doce me permitía salir fuera de mi casa, en el portal, y conversar en la noche. Sin peligro de que venga una moto y nos masacre. Sin ser nadie. Me permitía ver a chicos que entraban a la universidad. Me permitía ver a ver gente valiosa logrando niveles que hoy no pueden lograr. Mi hija es una de las... fue abanderada. Fue la mejor bachillera. Pero no logró cupo. No logró cupo en la universidad. Y dio su un gran examen. Yo pregunto, ¿y qué pasa con esos chicos que vienen de bachilleratos rurales? Cuyas oportunidades son menores. No es que no sean inteligentes. Son muy inteligentes. Pero a los ecuatorianos, a los jóvenes, a los adultos mayores les están quitando la vida. Se les están llevando las oportunidades. Se les están llevando un mejor estándar. Este país está decreciendo en alimentación, en nutrición, en sistemas de vida y de sobrevivencia. Y quienes están cuadrándose en todo esto es una sola familia guiada de los Estados Unidos. Sociólogo, quiero agradecerle por su tiempo en este espacio aquí en Ecuador en directo. A ustedes. Siempre un honor y y grato conversar con ustedes. Un placer haberlo conocido, sociólogo.